Muy buenas a todos, ya estamos aquí en otro vídeo más y hoy os traemos para todos los que no sabéis que ver en Netflix una serie de recomendaciones sobre las que para nosotros son muy buenas películas para ver a lo largo de este 2022 así que no os hacemos perder más el tiempo, vamos ya con el vídeo Eso sí, antes de empezar este vídeo no quiero que os le toméis como un top simplemente os vamos a recomendar 7 películas de 2022 que para nosotros han sido o van a ser muy entretenidas desde nuestro punto de vista para el espectador, así que como tal simplemente tomároslo como una numeración para que sepamos por cuál película vamos recomendando Dicho eso, vamos ya con la que ponemos en el séptimo lugar que se llama El páramo que ya está disponible en Netflix desde estas navidades y es que sí, el regalo de reyes de Netflix fue familiar pero poco navideño David Casademund se estrena en el largometraje con esta peli protagonizada por la conocidísima Inma Cuesta y Roberto Álamo Aislados en un ambiente rural en el siglo XIX la familia protagonista será puesta a prueba con la aparición de una misteriosa bestia que tiene muchas lecturas terroríficamente reales a medio camino entre thriller psicológico y terror rural esta película no os va a dejar nada más que boquiabiertos y pasamos a otra gran película en el puesto número 6 que se llama Blonde una película que para mí, la verdad, me parece bastante interesante a la par que novedosa además está protagonizada por una de mis actrices favoritas la conocidísima Ana de Armas que si ya sabéis y habéis visto la película de puñales por la espalda también hizo una gran actuación pero bueno, vamos con la peli de hoy y es que sí, Blonde es una de las mejores películas de Netflix de 2022 y no lo decimos por las palabras de Andrew Dominic que asegura que su cinta es una de las mejores de la historia sino porque más bien Netflix no se atreve a estrenarla y es que sí, aún no la podemos ver pero está a punto la película en la que Ana de Armas encarna a la mítica Marilyn Monroe contiene, parece ser, varias de las secuencias más chocantes atrevidas y autorrales que a su pesar tendrá que tener la plataforma y dejando eso sí, ya de lado de recomendar las películas más esperadas entre ellas, como digo, la de Blonde pero es que tenía especial ganas de avisar de esa película ya que creo que lo va a petar bastante en taquilla o mejor dicho, en Netflix así que dicho eso, pasamos ya a la quinta película que se llama No mires arriba y es que Adam McKay es uno de los directores de Hollywood con un estilo más reconocible y marcado su obsesión es retratar de forma amena y divertida temas complejos, como hizo con películas como La gran apuesta o El vicio del poder y es que No mires arriba ha sido su primera película para Netflix una sátira sobre la sociedad actual que no deja títere con cabeza y que representa de una forma hiperbólica pero fiel a algunos de los personajes más importantes de la política y las altas esferas de hoy día como cuarta recomendación vamos a incluir una trilogía que se llama La calle del terror y es que si no la habéis visto la verdad estáis perdiendo el tiempo se produjo a finales del 2021 y hace muy poquito como digo que se terminó toda la trilogía de estrenar en la plataforma y es que si hay un género mal considerado ese es el terror afortunadamente Netflix dio en el clavo con su trilogía La calle del terror publicada entrega tras entrega con una cadencia de una semana entre cada película la primera entrega nos lleva a 1994 donde esto sí ya sería un gusto personal nos habla de una historia bastante entretenida y como digo donde la primera película es la más entretenida a mi gusto, repito nos hablan de un grupo de adolescentes que descubren una maldición que podría estar conectada con acontecimientos que se remontan mucho tiempo atrás está basada también en las novelas de R.L. Stein donde La calle del terror es una trilogía imperdible para todos aquellos aficionados al cine es láser llegando ya a la tercera recomendación hablamos de La apariencia de las cosas una película que ha dado bastante de lo que hablar a lo largo de estas últimas fechas de 2021 una película estadounidense de unas dos horas de duración y que la verdad es bastante entretenida aunque quizá un poco rara una historia de fantasmas mitad interesante mitad banal si hablamos de la sinopsis nos habla de una pareja de Manhattan que se mudan a una aldea histórica en el valle del Hudson y acaba descubriendo que su matrimonio oculta una siniestra oscuridad que rivaliza con la historia de su nuevo hogar una peli como digo bastante diferente de thriller terror sobrenatural que además trata los fantasmas y las casas encantadas así que si te quieres envolver en esa dinámica esta es tu película y como nos gusta tener de todos los géneros en nuestros vídeos vamos con la segunda recomendación la que para mí de todas las películas es la mejor junto con la de Blonde que como ya os dije está por estrenar hablamos de una película muy entretenida de acción que es generosa en cuanto a escenas del humor moderadamente negro eso sí y compuesta por una trepidante sucesión de trucos de magia hablamos sí de alerta roja una peli estadounidense y con un reparto bastante marcado entre ellos Dwayne Johnson o The Rock y Ryan Reynolds junto con Gal Gadot y es que sí la productora es bastante conocida Legendary Pictures junto con Netflix y si hablamos ya de la sinopsis nos habla de la Interpol que envía una alerta roja que significa que los departamentos de policía de todo el mundo deberán estar alerta para capturar a los criminales más buscados todas las alarmas saltan cuando un temerario robo une al mejor agente del FBI con dos criminales rivales entre sí una coincidencia que hará que suceda lo impredecible como digo una de las películas que más me ha gustado de este 2021 y que más me ha hecho pasármelo bien y llegamos ya al final del vídeo con la última recomendación donde hablamos de pasajero inesperado una película que la verdad está bastante adaptada en cuanto a su género se refiere es un drama de ciencia ficción la verdad que bastante bien elaborado y más en los tiempos que corren si hablamos de la sinopsis nos preguntamos qué sucedería cuando una misión de tres personas meticulosamente planeada para llegar a Marte descubre que hay un pasajero no planeado que aparece en medio del viaje pues bien suceden muchas cosas y la verdad como todos sabemos no siempre buenas pasajero inesperado analiza seriamente la posibilidad de un polizón que aparece de la nada y que pone en riesgo la vida de todos simplemente por el hecho de estar presente de pronto ante una elección imposible la tripulación deberá decidir cómo sacar adelante la misión una película de casi unas dos horas de duración y que la verdad te tendrá bastante entretenido hasta el final de la misma así que nada más hasta aquí el vídeo de hoy que esperamos que te haya gustado y que lo valores con un gran like y que te suscribas si es posible con la campanita ya que nos ayuda un montón así que nada más esperamos que disfrutes de todas estas felis y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chau chau